Oran por la unidad en Cristo representantes de católicos, evangélicos y anglicanos en la iglesia anglicana de San Francisco de Asís en Monterrey Nuevo León México. Estuvo presente el obispo de la iglesia anglicana del norte, ilustrísimo Oscar Pulido, el reverendo Raimundo Camacho de la comunidad anglicana. Fue el anfitrión quien junto con su comunidad prepararon la ceremonia de oración. Y con velas encendidas oraron para que Dios conceda a las comunidades cristianas hacer el bien y buscar la justicia, y ser esperanza para superar el racismo y la discriminación. Participaron el pastor Samuel García de la iglesia Alfa y Omega, el sacerdote católico Baldomero Zambrano y el siervo de la palabra Miguel Ángel Vargas. Entre oraciones y cánticos se realizó la ceremonia y al final se compartió a todos los asistentes una cena. Grupo Radio y Televisión, Grisol de la Alegría, informa.